Muchas gracias. Por supuesto que intervengo con enorme gusto y satisfacción. Es poco común que en el Palacio Legislativo de San Lázaro, un sitio en el que típicamente desarrollamos actividades públicas, esta mañana haya una reunión de familia. Una reunión de familia ampliada en torno de un personaje central de la familia. Gracias, Martita, por dejar a todas y todos los presentes ser parte de tu vida. Muchas gracias. Quienes tenemos la fortuna de gozar de la amistad de Marta hace muchos años. Hemos recibido de ella, independientemente de sus conocimientos y su pericia jurídica, que está fuera de duda, hemos recibido siempre un trato generoso de una mujer no solo docta y bien preparada, sino de una persona de bien, que adicionalmente acredita en muchos terrenos de la vida una manera especialmente sensible de ser. Marta nos consta en la actividad pública, sabe escuchar, pero Marta también sabe ver, no solo en sentido literal, sino figurado. Absorbe el entorno, absorbe todo cuanto los sentidos le permiten hacer suyo. Y ahora, en una faceta poco conocida, nos permite asomarnos a su yo interior, transformado de manera plástica en obras de las que podemos beneficiarnos todos, los que somos capaces, no solo de ver, sino de observar. Por eso, Martita, nos resulta muy enorgullecedor acompañarte a compartirle a las muchas personas que acuden al Palacio Legislativo de San Lázaro para que puedan conocerte mucho más. Como tengo la dicha de conocerte, yo diría que más que razonablemente, bien, me da mucho gusto que en día tan señalado estés literalmente cuartida por tu familia, no solo en sentido figurado. Porque nunca, en una conversación de cierta duración, nunca dejan de estar tu esposo y tus hijos, tu hija y tu hijo. Y siempre el orgullo desbordante que expresas, no solo con las palabras, sino con la actitud y esa mirada llena de brillo que seguramente solo ellos son capaces de darte. Felicidades, Martita, por tu sensibilidad desbordante con la que hoy nos regalas. Y dado que expresas que cuando acabe tu vida política te dedicarás más tiempo a esto, vas a estar en un problema, porque vas a tener mucho tiempo de vida política y toda la vida para seguirnos regalando nuestro arte en tu vida. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita.